Me dan todas las cosas de la misma forma y me siento mal Yo no estaba lista pa' enfrentarme con este final Lo que más me duele al despertar es no tenerte a mi lado Todo lo que construimos hoy se ha terminado ¿Cómo le hace la gente para seguir sonriendo en esta vida? Después de haber llorado tanto, aunque la juegue de valiente Ya no puedo, no soy tan fuerte ¿Cómo le hace la gente? ¿Y ahora cómo voy a superarlo? Yo necesito que alguien me lo diga Porque me estoy volviendo loca Yo sin ti me siento sola Y desde que no estás Todas las noches por ti mi alma llora ¿Cómo le hace la gente para seguir sonriendo en esta vida? Después de haber llorado tanto, aunque la juegue de valiente Ya no puedo, no soy tan fuerte ¿Cómo le hace la gente para seguir sonriendo en esta vida? Y ahora cómo voy a superarlo Yo necesito que alguien me lo diga Porque me estoy volviendo loca Yo sin ti me siento sola Y desde que no estás Todas las noches por ti mi alma llora Yo no tengo que ser Yo no puedo, no soy tan fuerte Yo no puedo, no soy tan fuerte Porque no puedo, no soy tan fuerte